Los usuarios han querido ser comprensivos durante el primer paro que les ha afectado, de siete y media a nueve y media de la mañana. La eliminación de líneas les preocupa y entienden a los trabajadores. Me afecta, pero me parece bien, me parece que hay que protestar. Si quieren impulsar el transporte público, pues no es la mejor manera, ¿no?, reducir las líneas de autobuses. Aunque me afecte a corto plazo, pero creo que a largo plazo puede ser beneficioso para todos. 30% de servicios mínimos y los próximos paros de dos horas son a las seis de la tarde y a las diez y media de la noche. El primero lo ha secundado el 100% de los trabajadores, según los sindicatos, que se lamentan porque la Diputación no ha sido capaz de firmar un acuerdo después de estar ayer todo el día reunidos, en el que se garanticen todos los puestos de trabajo, más de mil. Lo que no está dispuesto y fue por lo cual vimos la ruptura, era el mantenimiento de los puestos de trabajo, bien ahora y bien durante la duración del pliego de condiciones. Los sindicatos desconocen si la Diputación tiene intención de volver a convocarles antes del día de la huelga, el próximo jueves.